Otro día por la mañana Sentió un sentimiento Que ella guardaba Se gachaba y sonreía Pensaba que le rogaba yo Pensaba que le rogaba yo Y su tiempo ya se ha tomado Y sonreía de la dorada, viejo Y por esa calle vive La que vive, me aguanto Su mamá tomó la culpa Pues allá la desanimó Y por esa calle vive La que vive, me abandonó Su mamá tomó la culpa Pues allá la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se gachaba y sonreía Pensaba que le rogaba yo Hola como César, no le Mentiración o le ruego De ese tiempo ya se acabó Ok, claro, claro que sí Vamos a continuar con más temitas De más temitas bailadores Temitas llegadores en esta noche A toda la gente que está bailando Mil felicidades enhorabuena Pásensela contentos Felices en esta noche Música No vamos a parar En un momento Vamos a ir a mis compas Los calentados Los calentados Antes de la música Para todos ustedes Saludos para Galeguer Báilale 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 La canción es ya no me empieza, no me quiero morir Yo no quiero llantos, yo no quiero vidas, no quiero tricencias, yo no quiero orar Lo único que quieres es que lleve mi dolor, una se canta, por la verdad Y baile, baile, con la red de reyes Y en el chile que suelte, que suelte, bonito, prima Ahora que la baile, rey tanto Cuando ya mi cuerpo es de punto de la tumba Lo único que pido es como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como la bendita es de gente china Yo no quiero llantos, yo no quiero vidas, no quiero tricencias, yo no quiero nada Lo único que quiero es que lleve mi dolor, una se canta, por la verdad Lo único que quiero es que lleve mi dolor, una se canta, por la verdad Ahora los amigos de San Antonio, para Rubén y toda su bonita familia que nos acompaña a los guanches de Valle Luz Ahora después también para Nilo Ahora después para el amigazo por ahí, Sergio Díaz por ahí, manager de la AFX Suéltale bonito, los muertos zapateados, nos invitamos a bailar Suéltale bonito, dice Y ahora mi gente ¿Dónde está la gente? ¿Bailadora esta noche? ¿Y a zapatear, mija? ¡Falce! ¡Falce! ¡Ya estamos amigos! ¡Falce! 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 Comprobar que vivo, que tiene bonito amor Hace de mucho sabor, decir que le tiene mucho Y que estamos necesitas, y nace del corazón Y nace del corazón Y zapaté de zapaté de bonita chupa ¡Vamos! ¡Vengan el chupo a pollo! ¡Sobre! ¿Y cómo lo tocan? ¡Vengan el chupo a pollo! ¡Y zapaté de zapaté! Y nace del corazón Y se ve que se veía Que no se ve, se lo sé Que no se ve, se lo sé Y vuelve que se lo veía De darse amor a todos Y ese amor de gracia Me nace del corazón Y el corazón me lo mira Usted me he enamorado Y es donde se ve, se lo sé Que no se ve, se lo sé Que no se ve, se lo sé Y ahora te lo he mandado Bailamos amor divino Tomar de un beso a beso Estoy volviendo a decir Y nace del corazón Y nace del corazón ¡Ay, chiquitito! Y que suene esa zapaté ¡Ale, chiquitito! ¡Ale, chiquitito! ¡Ale, chiquitito! Hola, primo, que se escucha si se va a quedar igual. Quiero probar que no, no quiero ni tu amor. A ver si es su boca, si es que le quiere mucho. Y esa fuerza es simple, que nace en el corazón, que nace en el corazón. ¡Horale, pues! ¡Ah, buenas misión, muchachos! En esa noche, ahí estamos los temas bonitos. Todos temas bailadores, por ahí zapateando a la gente que le gusta zapatear, muy bonito. Ahí están los muchachos en esa noche, complaciéndolos a todos ustedes con la buena música. Música de la tierra caliente por ahí. Con los muchachos de Jutito Pineda, su grupo universal por ahí, radicados en Nashville, Tennessee. Para cualquier tipo de medio, estamos a sus órdenes. Desde separaciones hasta difuntos. Nos van a los que nos pare. ¡Horale, pues para todos ustedes, a la gente bonita que está aquí presente! ¡Mil felicidades, señora! ¡Buenas pases a la contento! A toda la gente que está disfrutando de este buen ambiente, saluditos, saluditos. A todos ustedes, a los muchachos para ir al terreno, a la familia Hortiena, para Peter. Y nomás tú a TV o bailar en Cuba.